Escuchas Brain2Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos de la psicología de la superstición. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain2Brain. Yo soy Victor y hoy vamos a hablar de las supersticiones. Vamos a definir qué es una superstición, entenderemos cómo una superstición nace y se mantiene en una persona y veremos la relación que hay entre psicopatología y el pensamiento de la superstición. El libro de Stuart Weiss, Creer en la magia, la psicología de la superstición, fue la fuente de la información para construir este episodio. Antes de comenzar me gustaría decirte que puedes seguir a Brain2Brain en Instagram y en Facebook. En estas redes sociales compartimos mucho más contenido de psicología y así puedes saber cuándo hay un nuevo episodio disponible en el podcast. Una superstición se puede definir como un conjunto de prácticas y creencias que no se basan en ninguna evidencia comprobable, tiene componentes mágicos y puede estar dirigido a atraer la buena suerte o evitar la mala suerte. Las supersticiones usualmente están asociadas al miedo a la incertidumbre y es por eso por lo que son comunes en personas que tienen prácticas en donde las certezas son bajas. Este es el caso de los deportistas, inversionistas financieros y sobre todo los apostadores. Se han encontrado tres tipos de supersticiones. El primer tipo son las llamadas supersticiones que forman parte de una cosmología o una perspectiva del mundo. Aquí entran las visiones del mundo religiosas en las que las creencias únicamente se basan en la fe y se argumenta que existen fenómenos más allá de lo material que no pueden ser comprobados mediante la evidencia. Por ejemplo, este es el caso de algunas culturas indígenas que consideran que con algunos rituales es posible alejar algunos malos espíritus o atraer la lluvia. El segundo tipo de supersticiones son las socialmente compartidas. Estas son las prácticas y creencias que se transmiten y enseñan dentro de una cultura y usualmente son adquiridas en la niñez. Este es el caso de la creencia de que pasar por debajo de una escalera es de mala suerte. El tercer tipo son las supersticiones personales. Estas no son enseñadas por nadie, sino que una persona mediante su experiencia fue adquiriendo esta superstición. Las prendas o los objetos de la suerte son ejemplos de supersticiones personales. Estos tres tipos de supersticiones no son excluyentes, sino que se pueden combinar. Por ejemplo, una persona puede ser influenciada socialmente a tener una prenda u objeto de la suerte y mediante su experiencia puede fortalecer esta creencia. El desarrollo de una superstición es un proceso en el que intervienen muchos, muchos factores. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas con educación formal tienen menores posibilidades de tener creencias supersticiosas. O también se ha encontrado que las personas con un coeficiente intelectual, por encima del promedio, eran menos susceptibles al pensamiento supersticioso. Pero, una mejor educación o una inteligencia superior no hace inmune a nadie cuando se trata de tener supersticiones. Hay muchas personas que tienen notables trayectorias académicas y que igualmente son supersticiosas. Entonces, ¿cómo es que el pensamiento supersticioso surge y se mantiene en una persona? Para entender cómo nace el pensamiento supersticioso, serviría empezar por conocer uno de los experimentos revolucionarios del psicólogo experimental Boris Skinner, llamado la paloma supersticiosa. En este experimento, Skinner colocó una paloma hambrienta en una caja que tenía un dispensador de comida. Este dispensador era automático y cada 15 segundos proporcionaba alimentos sin importar las acciones de la paloma. Aunque la estrategia más eficiente sería sencillamente esperar pacientemente a que la comida aparezca sin hacer nada, las palomas dentro de la caja eran muy activas y después de pocos minutos cada una desarrolló un ritual distinto. Una caminaba en círculos, otra empujaba su cabeza contra la tapa de la caja y otra movía su cabeza arriba y abajo. Estos comportamientos se repetían cada vez que la paloma tenía que esperar por alimento. Al entender el funcionamiento del dispensador de comida, sabemos que no importa lo que haga la paloma para conseguir alimento. Sencillamente cada 15 segundos la comida aparecerá, por lo que resulta extraño que las palomas se comporten así. La explicación de lo que sucedió aquí es que la paloma asoció accidentalmente un comportamiento aleatorio con la aparición de la comida, por lo que la paloma se hizo a la idea de que si realizaba una acción concreta iba a ser recompensada por eso. Esto es lo que se conoce como condicionamiento operante, un modo de aprendizaje que se desarrolla en base a las consecuencias. En el caso de las palomas de Skinner, una conducta, por ejemplo caminar en círculos, se repite porque es recompensada, o al menos así lo cree la paloma. Gracias a la coincidencia, la paloma desarrolló una superstición en la que cree que realizar un ritual concreto le conseguirá comida. Y algunos dirán, nah, eso puede pasar con las palomas, pero no con los seres humanos que contamos con un razonamiento superior. Pero la realidad es que los seres humanos también funcionamos de acuerdo con los principios del condicionamiento operante. Tan solo piensa en todas las cosas que haces todos los días para obtener una recompensa a corto o a largo plazo, desde cosas tan básicas como comer o dormir, hasta algo más complejo como estudiar o trabajar. Si tú has visto que realizar esas actividades es beneficioso para ti, las continuarás haciendo, de lo contrario las abandonarías. El condicionamiento operante es vital para que cualquier especie pueda adaptarse a un medio, repitiendo la conducta que genera recompensas y evadiendo la conducta que genere pérdidas. En la mayoría de las ocasiones este aprendizaje funciona muy bien y de acuerdo con la realidad, pero algunas veces nos juega una mala pasada y por una coincidencia asociamos una conducta con un resultado sin que tenga conexión realmente. Vamos a ver un ejemplo de esto. Imagina que un día despiertas con dolor de garganta. Tienes frío y decaimiento. Sabes que estás resfriado. Al día siguiente las cosas no mejoran. Aparte de los síntomas que ya tenías, ahora tienes dolor de cabeza, dolor muscular y tienes congestión nasal. Estos síntomas continúan dos días más y al quinto día decides probar algo diferente a las medicinas comunes. Uno de tus amigos te recomienda una medicina homeopática alternativa de la nueva era que promete curar todos tus males. Tú decides tomarla y al día siguiente, el día 6 desde que empezaron tus síntomas, ya te sientes aliviado casi mágicamente. Ahora tú eres un creyente de la medicina homeopática porque, ¿cómo no? Ver es creer, ¿no? Pero, ¿qué viste? Pues estuviste en presencia de una coincidencia que te hizo asociar una conducta, tomar el medicamento homeopático, con un resultado. Curarte. Lo que no estamos viendo aquí es que un resfriado dura entre 5 y 7 días. Así no hubieras tomado nada. Al sexto día es muy, muy probable que el resfriado haya desaparecido como resultado de los mecanismos de tu propio cuerpo. Sencillamente lo que ocurrió fue que el tomar los medicamentos homeopáticos de la nueva era coincidió con el tiempo en el que el resfriado se estaba extinguiendo. De este modo, adquirimos cada una de las supersticiones. Accidentalmente hay una conducta que asociamos con un resultado que puede ser positivo, como el caso de llevar un objeto de la suerte. O puede ser un resultado negativo, como pasar bajo una escalera. Así nace una superstición. Ahora que ya entendemos cómo una superstición surge, vamos a ver cómo se mantiene. Gracias a nuestro razonamiento es posible darnos cuenta de que estas asociaciones que dan lugar a una superstición son simples coincidencias. Sin embargo, nuestro sistema de pensamiento, aunque increíble, no está libre de errores y estos errores nos dificultan ver que algunas de las conexiones entre comportamientos y resultados no son del todo precisas. Estos errores son los llamados sesgos cognitivos y hay dos, principalmente, que están involucrados en el mantenimiento de un pensamiento supersticioso. El primero es el sesgo por correlaciones ilusorias. Gracias a este sesgo conectamos eventos que no tienen ninguna conexión. Un ejemplo de esto sería que cada vez que hago un examen con mi gorra de la suerte, tengo un buen resultado. En este ejemplo se centra la atención en un objeto que no tiene influencia sobre el resultado. Y se deja de lado cuestiones que sí lo tienen, como el esfuerzo que se ha invertido estudiando o la dificultad del examen. El segundo sesgo es el de confirmación. Cada vez que encontramos algo que no corresponde con nuestras creencias, nos cuesta y necesitamos más energía para procesarlo. Cualquier persona que tenga una superstición quiere que funcione y está convencido de que lo hace. Por lo que solamente centra su atención en la información que confirma su creencia. Por ejemplo, una persona que crea que encontrar a un gato negro por su camino le dará mala suerte, estará pendiente de cada evento negativo en su día e ignorará los eventos positivos. Por lo que de esa forma confirmará su creencia de que los gatos negros son portadores de mala suerte. Por otra parte, los seres humanos no somos muy precisos que digamos al calcular probabilidades. Una coincidencia, aunque sea muy probable que ocurra, la consideramos casi como un evento milagroso. Por lo que si nos encontramos con una coincidencia, asumimos que tiene que haber un componente especial en el suceso e ignoramos la información adicional. Y así creamos una generalización que mantiene un pensamiento supersticioso. Realmente los seres humanos tenemos un rasgo inherente que nos predispone al orden. Siempre elegiremos los patrones al azar y la armonía al caos. Por lo que si un evento nos parece inexplicable, lo que es más fácil es conectarlo con algo y así tener una percepción de control sobre la situación. Muchas veces una superstición es un sistema de creencias en que las personas se refugian cuando ellos se sienten indefensos o vulnerables al lidiar con eventos críticos de su vida. Como vimos hace un momento, la superstición se asocia al miedo y a la incertidumbre. Algunos trastornos psicológicos incluyen supersticiones y pensamiento mágico. Este es el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia y el trastorno de la personalidad esquizotípica. De este último hablamos en el capítulo 7 de este podcast. Sin embargo, aunque una superstición no es algo que corresponda con el pensamiento racional, no se puede decir que es necesariamente un trastorno mental, porque incumple muchos de los criterios para considerarlo como tal. Lo que sí podemos decir de una superstición es que aunque puede ser que las creencias supersticiosas puedan hacer que una persona sienta un alivio e incluso reducir su ansiedad, las creencias supersticiosas también pueden ser perjudiciales a nivel financiero, en el caso de los apostadores, o en la salud, en el caso de las personas que depositan su confianza en métodos que prometen curar, pero que no brindan ningún resultado. Ahora, más que nunca y con nuestro amplio acceso a la información, es importante desarrollar un pensamiento crítico para distinguir entre los hechos y las ilusiones. Algunas veces solamente se aceptan las creencias supersticiosas porque forman parte del discurso de una autoridad, pero las autoridades también se equivocan, o peor aún, pueden que esas autoridades tengan intereses individuales que realmente nos perjudiquen. En este capítulo hemos visto qué es una superstición. Hablamos de cómo el pensamiento supersticioso nace y se mantiene mediante el condicionamiento operante y los sesgos cognitivos. Y revisamos la relación que existe entre los trastornos psicológicos y las supersticiones. Espero que te haya gustado este episodio y que te lleve a pensar de manera más crítica acerca de las cosas que te rodean, dándole valor al pensamiento crítico, que según el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, es el equilibrio entre la evaluación crítica de las ideas y la apertura a nuevas maneras de pensamiento. Si observamos con cuidado, el escepticismo es una característica que está presente en todas las personas que han contribuido al conocimiento. El pensamiento crítico es un rasgo de pensadores y científicos de todas las áreas. La recomendación de este episodio es un video en el que el propio Skinner nos explica cómo funciona el condicionamiento operante y el experimento de la paloma supersticiosa. Te dejaré el enlace de este video en la descripción de este capítulo. Muchas, muchas gracias por escuchar este podcast, me ayudaría mucho que lo compartieras con otras personas y me gustaría mucho que me escribieras tus preguntas, comentarios o sugerencias por Facebook o Instagram. Los enlaces de estas redes sociales, como siempre, están en la descripción de este capítulo. Esto es todo por ahora, hasta la próxima.